Fausto Ponce Son muy distraídos, que Trump, que Trump, que Trump, ¿y qué nos está pasando? Resulta que muchos articulistas están diciendo que hay un, primero un severo atentado contra la plusvalía y que esto puede afectar a la propiedad privada. Ajá. Te voy a leer mejor la columna del Universal de Francisco Martín Moreno. Ajá. Entonces, donde él se titula, propiedad privada en el DF, confiscaron la plusvalía. Es lo que dice él, mira, así tal cual. Los constituyentes extraídos del paleolítico tardío aprovechan la distracción política para pretender confiscar, es decir, expropiar la plusvalía inmobiliaria, según la consigna en el artículo 21 del proyecto constitucional. Me explico. Si un chilango adquirió un bien inmueble en la Ciudad de México con un valor de un millón de pesos y resulta que por el transcurso del tiempo ahora vale el doble o el triple, el fisco capitalino podría confiscar esa ganancia esté o no a la venta del inmueble. ¡Santo Dios! La renta, este, está claro que esta absurda confiscación de extracción marxista, chavista, castrista, estaría desvinculada del impuesto sobre la renta aplicable a las utilidades del capital. Es decir, adiós a la propiedad privada en el DF. Ok, para que no sepa lo que es plusvalía, tengo la definición de la RAE. La plusvalía es el aumento del valor de un objeto o cosa por motivos extrínsecos a ellos, por motivos ajenos a ellos. Es decir, yo compro una casa en Brooklyn y en Brooklyn en los años noventas usted quería tomar un taxi desde Manhattan y le decía al taxista o sea, llévame a Brooklyn y el taxista conturbante que venía de Afganistán y de las bombas decía ¡No, Brooklyn, no! ¡No, Brooklyn! Y de pronto Brooklyn se vuelve Loín. Sí. Y esa misma casa que en ese momento, este, me pudo haber costado un millón de dólares, ahorita cuesta diez millones de dólares. Eso es la plusvalía. Ahora, para que me entiendas. Y en México, en la Ciudad de México, por la nueva constitución, ¿podría ser expropiada esa plusvalía? Y con qué fin podría, a ver, porque, ¿sabes también, escúchame, sabes también cómo podría definirse la plusvalía? Ajá. El fruto de una vida dedicada al trabajo. Claro. Es decir, trabajaste toda tu vida para tener una casita y un departamento. Sí. Y poder vivir de esos bienes inmuebles. Sí. O vender uno y tener la renta de otro o lo que sea. Tienen una necesidad venderlo para salir. Y, ¿con qué necesidad estos abyectos están siquiera proponiendo, proponiendo esto en la constitución de la Ciudad de México? Porque ya no saben de dónde sacar dinero. Está, está muy fuerte. A ver, repite, por favor, sí. O lénos un poquito más para que entendamos globalmente este, este reportaje. Creo que es, me aterra, ¿eh? Sí, te leo un poquito más de lo que está enunciado, ¿no? En el artículo veintiuno. Dice, fíjate, es muy amplio, pero aquí los columnistas acotan. Dicen los, en el artículo veintiuno, inciso B, numeral siete. Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. Dios mío. Ay. Dios mío. O sea, Cuba. Exactamente. Ajá. De ese tipo. Están haciendo una constitución, este... Comunista. Comunista. Sí, y en el otro inciso, en el C, numeral nueve, los derechos de edificación serán administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir equitativamente las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas que deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos. No va a proceder, no va a proceder. Pero lo peor, espérame, pero lo terrible de ya de esto es que siquiera haya un grupo de personas que pertenecen al PRD y Morena. Claro. Que están pensando esa estupidez. Es decir, señores, plusvalía es igual a el esfuerzo de una vida. Ajá. Y tú imagínate que te lo arrebatan. Ajá. O sea, señores, señores, eso no ha funcionado. No, ya está demostrado a través de la historia. Ajá. El problema es que estos abyectos llegaron a ser el prostituyente, Sergio. Sí. Pues, pues sí. Este terrible, es como cuando te fueras cuando lo de internet. Ah, claro. Que todo el mundo se puso punk. Claro, la legislación de ese tipo. Ah, cuando el marido baboso de Victoria Rufo quería. Pero espérate, y ese señor ya es gobernador. Sí, es una vergüenza. Es decir, ese también abyecto, lerdo, se le ocurrió esa estupidez. Y se invirtieron horas, hombre, pagadas por nosotros para que este tarado hiciera esa iniciativa en ese momento que era absurda. Absurda. Y ese señor, ese señor lo hizo con dinero del erario. Y ahora es gobernador. Es lo terrible, Sergio. Que estamos en manos de gente analfabeta, corrupta y codiciosa. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no trabaja. Que estoy seguro de que no lo están pensando dos veces. Estoy seguro de que, de que, de que, algunos de ellos sí, seguramente sí hay maldad, pero en otros suena re bonito, suena buena onda. Yo me los imagino así con las manos haciendo así de... No, porque además que creen, la mayoría de los prostituyentes no están cobrando por su trabajo. No están cobrando. Entonces, lee un pedazo de ese artículo a ver si la gente lo comprende cabalmente, porque también la manera en la que está redactado este artículo del proyecto de constitución tampoco se entiende a primera lectura. Ah, no, y es lo que decía, mira, y comienza diciendo, esta constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad. Eso suena bonito. Pero, lo que dicen es, cuando dices función social, ya no es lo mismo que función pública, como está en la constitución. Entonces, función social, ¿qué quiere decir? Que está en función de los ingresos de las personas. ¿Cómo lo manejarías? Ya empiezas en duelo de términos. No, es un... Eso... Yo espero que no proceda, que simplemente, este... Que simplemente sea revocada esa constitución y punto. Encuentras de las personas. ¡Vamos a un! ¡Vamos a un.